Le estaba platicando que una actriz me había demandado, déjenme leer exactamente para no caer en alguna imprecisión legal, me demandó falsamente por un supuesto daño moral. Por supuesto que ya contestamos la demanda porque son puros hechos falsos, aquí está parte de la contestación que ya dimos a la Procuraduría, o si es, al Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México, quien me demanda es Gabriela Spanik, por lo que dije, ¿qué fue lo que dije? Ahorita en este momento no lo puedo repetir, ¿verdad? Pero lo que dije lo sostengo por supuesto, y ya está respondida la demanda, tenemos una junta, les digo qué día es, pero mi abogado Alonso Beceiro ya me planteó el día de hoy que hagamos un frente penal, una demanda penal en contra de Gabriela Spanik, por falsedad de declaraciones y por fraude procesal. Nos vamos a ver la señora Spanik y yo el próximo 20 de este mes a las 10 de la mañana en los juzgados, y pues no puede por la vida así estar demandando cuando estamos en un país donde hay libertad de expresión, y lo que yo dije de ella está totalmente sustentado, hicimos una respuesta de más de 106 páginas, la respuesta que hicimos a la demanda de Gabriela Spanik, y Alonso Beceiro, el extraordinario abogado, es el que me hace favor de representarme, en algunos días nos dará los pormenores de esta demanda, totalmente infundada en contra de un servidor, por supuesto, daño moral. Sabes que cuentas con todo este equipo de producción, el apoyo está, compañero, y sabes que lo que necesitas, pues aquí estamos todos. Muchas gracias querido Michelle, y señor ahí nos vemos el jueves 20 a las 10 de la mañana con la señora Spanik, espero que vayas, Gabi Spanik, ahí te vemos, Mich. Ahí vamos a estar al pendiente. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.